Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Gobierno cubano permite sentada en el Parque Central de La Habana como contrapartida al 15 de noviembre. La sentada de los pañuelos rojos es una iniciativa en oposición a los intentos de estabilización contra la isla caribeña, según un comunicado difundido por el portal oficialista Cuba Debate este sábado. Comunidad Cubana en Madrid convoca manifestación el 15 de noviembre en la Puerta del Sol. Invitamos a todas las personas que apoyen la libertad del pueblo cubano a unirse a nuestra manifestación plural, portando banderas, carteles, una rosa blanca y velas para pedir por la liberación de nuestros presos políticos y por la de nuestra nación, dice la convocatoria. El régimen en Santa Clara ordenó un operativo policial en las calles de Santa Clara luego de que aparecieran carteles con frases de José Martí. Militarizada Santa Clara por la aparición de cientos de pegatinas con frases martianas, Martí sí, Marx no. Cimex surte con varias ofertas de establecimientos en La Habana a un día del 15 de noviembre. Cimex celebra en redes sociales las nuevas y variadas ofertas gastronómicas, aunque a juzgar por las imágenes la mayoría de ellas consiste en platos elaborados con panes. Universidad de La Habana convoca feria en el mismo lugar donde Junior García saldrá a marchar en solitario. El evento está previsto para el Parque El Quijote, que se ubica en esquina de las calles 23 y J en el Vedado Habanero, lugar donde iniciará el dramaturgo cubano su marcha cívica por el cambio. Enfermera cubana muestra a Díaz Canel y a Gerardo Hernández la obra de la revolución. Más de 30 minutos duró la transmisión directa en Facebook, en la que además critica la continuidad del proyecto socialista que abandona a los ciudadanos más humildes. Periodista independiente Héctor Luis Valdés denuncia nuevo acto de repudio frente a su casa. La transmisión indirecta que trató hacer el periodista se interrumpió. Valdés narró que solo se presentaron en su casa dos personas mayores, que le hicieron recordar a sus abuelos fallecidos. Le fueron advertido que no permitirán disturbios o situaciones violentas en su calle. El vocero Humberto López dice que la lista de participantes del 15 de noviembre tiene nombre de personas fallecidas. En el noticiero de la televisión, López mostró como prueba cuatro certificados de defunción de personas que presuntamente están incluidas en los listados. Sin embargo, dijo que no revelaría los nombres por respeto a sus familias. Gobierno cubano retira credenciales a periodistas de la agencia española EFE en Havana. El gobierno cubano retiró este sábado las credenciales de prensa a los periodistas de la agencia de noticias EFE en Cuba en vísperas de la marcha cívica por el cambio prevista para este lunes en varias ciudades del país. Escrito Rafael Vilches denuncia cerco policial, están planificando desaparecernos. Tengo en esquina de mi casa el carro y el testaferro que me secuestró el otro día, dijo Vilches Provenza a Cibercuba y agregó que hay varias motos y están filmando mi casa. Cubano detenido el 11 de julio denuncia entrenamientos de tropas élites en las prisiones con vistas al 15 de noviembre. Mientras estuvo en huelga de hambre observó las prácticas y aseguró que todos los efectivos llevan uniformes y equipamiento totalmente nuevos. Seguridad del estado detiene al rapero cubano Omar Mena, promotor del 15 de noviembre. Ahora cuál es el motivo de que se lo lleven, porque se llevan la moto también. Inquiere su esposa mientras los oficiales vestidos de civil sacan los alimentos del vehículo y lo trasladan. Oficial de la seguridad del estado Cuando los desidentes sean mayoría los vamos a matar. El rapero Omar Mena denunció en una transmisión en vivo las palabras de un oficial de la seguridad del estado que lo interrogó este 13 de noviembre. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.